Sindicato Mexicano de Electricistas informa Gracias por ver el aplauso, se los comparto a todas las mamás porque yo ahorita soy mamá y mis reconocimientos y mis respetos a todos los padres aquí presentes, a todos los padres que tenemos que ser los pies y la voz de nuestros hijos porque no hablan, pero qué bueno que están ustedes presentes para agradecerles, diré las palabras mágicas por favor y gracias por favor los representantes de nuestro gobernador, nos prometió en campaña mejorar los programas sociales y todavía estamos esperando y en Ecatepec los diputados cuando estén en su cubula y en la cámara recuerden que en Ecatepec tener un niño especial es un lujo todo el mundo paga pasaje caro, todo el mundo va y no puede trasladarse y no hay para nadie preferencia todos pagan y somos el pasaje más caro por favor y gracias por su presencia, su tiempo, sabemos que son gente muy ocupada, muy importante pero pues... Gracias por ver el video